Para mí cambia más el empate a dos, pero es verdad que nosotros en la primera parte hemos tenido, como te digo, muchas llegadas jugando, además, o sea, son llegadas combinando, asociándote, jugando a fútbol, no son de otro tipo de errores del rival o de robos salidas o de acciones a balón para, no, es que es porque el equipo juega y tiene virtudes. Te vuelves a poner por delante y es partido para, a partir de ahí, no digo renunciar ni mucho menos, pero ser un poco más contundente, concentrado, exigente en el trabajo defensivo, cometer menos errores y el empate a dos nos condiciona. Luego el dos a tres yo creía que nos había dejado muy tocados, el equipo ha tenido reacción, el equipo lo ha buscado, ha ido al frente, bueno, y al final ha llegado el punto que hasta podemos dar por bueno. Bueno, es una cuestión mía, es una cuestión de trabajo, son acciones a balón parado, saque de banda y un córner, a la contra también pues tendremos que trabajar en las acciones a balón parado ofensivas, el primero, el primero, el poder sacarle partido y hacerle daño al rival y segundo, cuando no se puede hacer daño, por lo menos evitar que te lo hagan a ti. Difícilmente, porque me vienen a la cabeza cosas, y ya digo que no quiero comparar, el gol del año pasado del Albacete, que es una contra en un córner, con un resbalón, con no sé qué tal, pero es una contra y dices, bueno, ganando, a lo mejor tengo que llevar uno menos, pero es que hoy no había nadie del rival arriba y dejas a dos atrás. Hay una contra que no la paras y hay una situación en la que ellos salen tres o cuatro que de todas formas no te hacen gol en la contra, es que luego la jugada sigue, te chutan, te pasa por... Yo creo que tenemos que trabajar, es mi función, yo creo que tenemos jugadores para... Yo creo en estos jugadores, pero además que tengo recambios para si no entran en la dinámica de lo que quiero de contundencia, seguridad, concentración, agresividad, tensión, pues evidentemente no voy a tener que buscar soluciones, como ya hice el año pasado en determinados momentos y al final cómo hago cada semana tomar decisiones para el equipo, para el bien del equipo.